¿Cuándo quieras? Lo miro por el diámetro ¿Qué pasa? Fijate una cosa Si realmente Los políticos hicieran Si realmente los políticos hicieran Te lo hago diferente No quiero a ningún político Por favor, háganse eco de esto No quiero a ningún político En un programa periodístico Se acabó Porque existe Bonelli Porque existen los políticos Que les garpan a esa gente La vez que estuve en lo de Bonelli Me sacaron cagando Porque tenían que lavarle un poquito La imagen al pobrecito De Cabandié Por eso me fui a la mierda Les hubiera dicho un par de cosas Porque todavía no se las dije a los políticos Pero creo que es necesario Si ustedes realmente están tan de acuerdo O sea, se siguen haciendo los pelotudos Sobre todo los de Juntos por el Cambio Las palomas Los halcones Y las palometas En los calzoncillos suyos Manga de soretes Manga de transeros Manga de irresponsables Que se van a Disneylandia Manga de mentirosos Mangas de tapa quilombos Porque tapan todo Hacen lo que se les canta a los jete Están todos metidos en tongos de ustedes No quiero que vayan a ninguno Porque si no de lo contra Si van Están adhiriendo Exactamente a lo que yo les digo Son todos operadores de alguien O sea que si ustedes van Tengan la seguridad Que están operando también Y nosotros no necesitamos Que operen ustedes Para su partido de mierda Político Hijo de puta Nosotros necesitamos Que ustedes Políticos de mierda Y los otros Porque los hay buenos Creo yo Deben estar Jaruz Lasky Bueno ¿Entienden? Están para solucionar Los problemas urgentes Que necesitamos nosotros No para hacer rosca política Y mierda Y andar viendo Si votan la ley del carozo Hijos de puta Pónganse a trabajar Por favor También Toda esta mierda Me ha cagado Mucho Primero la alegría De agradecerles De haber ido todos A mi teatro Y haberlo Comprado Haber Vendido todo el teatro Antes que pasara todo esto Porque si no Ahí va a venir Al pelotudo Que piensa Que yo vendo Más entradas Yo todavía No puedo vender Las entradas En las salas Iranush Todavía no las puedo vender Porque estoy metido En todo esto No saben No tienen idea No quiero A ningún Político En los programas De Periodísticos Y van a ver Cómo van a tener Que agarrar Y van a tener Que estudiar Van a tener Que aprenderse Las tablas Periodistas De mierda Los otros no Espero que la sepan Yo quiero Un periodismo Que me ayude No un periodismo Que opere Para hijos de puta ¿Estamos? Hasta luego Amiguitos No un這是